En el marco del IV Congreso Laboral, el futuro en el mundo del trabajo, el panorama mundial está cambiando. El presidente de la República, Jimmy Morales, dijo que fortalecer la tecnología en la educación mejorará la capacidad del capital humano del país. El mandatario destacó que áreas como la educación deben tener más inversión para tecnificar la mano de obra de los guatemaltecos y de esa manera generar empleos dignos. Por aparte, el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, Antonio Maluf, comentó que es necesario fortalecer el sistema educativo para generar trabajo, debido a que muchas veces existe el empleo, pero las capacidades requeridas para llenar esa posición no existe. El capital más valioso de cada compañía es el equipo humano. Carmen Moreno, representante regional de la Organización Internacional de Trabajo OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, señaló que se debe cambiar el modelo productivo y apostar por una forma diferente de inversión internacional, por el talento humano, este último como base de un modelo de desarrollo inclusivo. Pero no hablamos de cualquier empleo, sino de aquel que asegure el ingreso que la gente precisa para su bienestar, que garantice la libertad, la igualdad de oportunidades y la protección social. Se requiere un empleo que posibilite el crecimiento y el desarrollo de los países en un escenario de paz. Se necesita, en pocas palabras, trabajo decente. El cuarto congreso laboral, el futuro en el mundo del trabajo, panorama mundial está cambiando, busca discutir las diversas decisiones a tomar en un contexto laboral internacional cambiante, el cual está siendo impulsado por la innovación tecnológica, el cambio climático, las variaciones demográficas, las modificaciones en el proceso de trabajo y producción, así como los efectos de la crisis socioeconómica mundial, que dejó en el desempleo a unas 200 millones de personas. Para DCA TV informó Noe Pérez.